Y cómo lidiamos con las objeciones, ¿no? Porque es muy típico, empiezas a intentar vender, barra, ayudar a alguien y te dicen, pues, no tengo dinero, no tengo tiempo y muchas otras cosas. Claro. ¿Qué hacemos ahí? Es que, fíjate, mi filosofía es un poco rara, Mayra, porque va enfocada en la honestidad absoluta, ¿sabes? Entonces, si yo veo que una persona realmente, o sea, me creo lo que me está contando, o sea, no voy a tratar como de convencerle, sino mi objeción, cómo resolverla para mí es de corazón ayudarle. Es decir, vale, ahora mismo no es un momento genial, pues no pasa nada, ¿vale? O sea, no estoy como obsesionado por tratar de que haga la venta, sino que sea una transacción honesta, limpia y que la persona se sienta como, wow, ¿sabes? He hecho una buena elección. Y si veo que, pues, oye, tiene ciertas preocupaciones, y digo, mira, esto quizá no es para ti en este momento, ¿sabes? Es correcto que estás preocupada con el dinero. Pues, oye, siento que no es para ti, ¿no? Entonces, ahí yo solvento las objeciones con esa transparencia, ¿sabes? Porque yo no tenía para comer, ¿sabes? Entonces, y dormía en un coche. Entonces, era como, o sea, ¿cómo voy a querer a la persona aprovecharme de ella, no? O sea, es que iría contra mis principios. Sí, si ves que no es el momento, eres muy transparente, oye, no es el momento, lo dejamos para otro momento. Exacto. Y si ves que sí, es el momento. Genial. Ahí sí que estoy con la persona, ¿vale? O sea, ahí estoy, mira, ¿de verdad crees que esto te puede ayudar? Sí. Mira, siento que esto puede ser bueno por tal, por tal, por tal. Estoy aquí para apoyarte a ver cómo lo podemos hacer. A mí no me importa que lo pagues en una vez, en dos, ¿sabes? O sea, darle facilidades a la persona. Vale. Entonces, si ves que no es el momento, pues nada, mira, lo dejamos para después. Si ves que es el momento, pero que el otro no lo ve, entonces ya buscas como formas de ayudarle a que sea posible. Exacto.